Hola, ¿cómo andan? Este es el nuevo iPhone 15 Pro. Entonces, todos los iPhones, vamos a decir, 14, 14 Pro, 15, 15 Pro, comprados en los Estados Unidos, no traen más la bandejita de SIM. Solamente los modelos que se comercializan en Latinoamérica, en Europa y en otros lugares, traen bandeja SIM. Este, que es el 15 Pro, comprado en Estados Unidos en una tienda, sea física o sea online, Apple.com, no traen la bandeja SIM. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que solicitar una SIM a nuestro proveedor. Yo en este caso estoy en Argentina con Movistar. En el día de ayer, o sea, exactamente hace 24 horas, llamé por teléfono y les pedí que me manden una nueva SIM para usar con mi teléfono, con mi línea. Entonces, hace un ratito me acaba de llegar el mail. Y te quiero mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, vamos a verlo. Obviamente desbloqueamos nuestro teléfono, no vamos a ir a configuración y fíjense que acá ya me sale un aviso. Configurar red celular. Claro, como no me haya llegado el correo de Movistar, entonces voy a entrar acá y me pregunta, configurar red celular, instalar un plan celular o no instalar plan celular. La gente de Movistar, ¿qué te hace? Te mando un mail. Te mando un mail con el QR que tienes que escanear. Entonces yo lo voy a poner ahora, instalar un plan celular. Obviamente todo esto tenemos que hacerlo conectado a Wi-Fi, porque si no, no se puede. Tu tarjeta SIM no es compatible. La SIM de tu iPhone antiguo no se puede transferir. Obviamente no se puede transferir porque no se puede. Esto pasa en Argentina. Otras opciones, usar un QR. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Escanear el código QR que me acaba de mandar Movistar. Acabo de escanear el código QR y dice, hay una SIM de Movistar lista para activarse en este iPhone. Así que le voy a dar continuar. Y ahí me está marcando que está activando. Fíjense que ahí cambió. Dice ahora conectándose la red, configuración de celular finalizada. Se activó su SIM de Movistar en este iPhone. Bueno, parece que eso es bueno. Vamos a ponerle listo. Listo. Y acá vemos que Movistar activa esta línea. Bueno, tengo el tilde, selección de red Movistar. Bueno, ya la tengo. Activa esta línea. Y se fijan acá. Le saco, desconecto el Wi-Fi y ya me está marcando que tengo el servicio de Movistar. Así que ya está funcionando. Es así de simple. Por eso se los quería compartir con todos ustedes. Espero que les haya servido el video. Y si tienen alguna duda, me lo pueden escribir en los comentarios. Les mando un saludo a todos y hasta el próximo video.